El pasado jueves Omar Montes se alzaba como ganador de la edición 2019 de Supervivientes, lo que le permitía ganar un cheque de 200.000 euros. Un momento de alegría que compartió con sus familiares y sus amigos, algunos de ellos sentados en las gradas. Los mismos amigos que no respetaron las normas y provocaron que la policía se personase en Mediaset más tarde. Según ha narrado en Sálvame Kiko Hernández, varios amigos de Omar saltaron de la grada donde estaban sentados como espectadores hasta el plató, a pesar de ser conocedores de que esto no se podía hacer. Aunque los regidores intentaron sacarles, la situación se tensó. Se lanzaron desde arriba, hay uno que se destroza a la mano y los regidores y la seguridad se los llevaron para que no molestaran, pero la movida gorda fue cuando salieron con andome toques, andome chilles. Tienen que ir unos agentes de seguridad interna y llaman a la Policía Nacional, señaló Hernández. Sálvame conectó con los implicados en la trifulca y señalaron que ellos saltaron la valla, tal como les habían prohibido, pero negaron cualquier enfrentamiento o que la policía acudiese. El fallo fue nuestro que hicimos las cosas mal, no hace falta que lleguemos a eso porque no hemos hecho daño a nadie, solo queríamos disfrutar del momento. Punto. Pedimos disculpas, dijo uno de ellos en un directo.